Yo soy, afirmaciones positivas que te cambiarán el día. Gracias Padre por este nuevo despertar. Gracias Padre por regalarme la bendición de este maravilloso día que comienza. Empiezo mi día con gratitud, reconociendo todas las bendiciones que ya hay en mi vida. Ahora, me acepto a mí mismo, a mí misma, incondicionalmente, tal cual soy, amo mi vida, tal y como es. Toma una respiración profunda, relaja todo tu cuerpo y permite que cada una de estas afirmaciones entre en ti. Soy fuerte, valiente y capaz de enfrentar cualquier desafío que se presente. Confío plenamente en mí y en mis capacidades para lograr mis metas. Me rodeo de gente positiva y amorosa que me apoya en mi camino. Me permito ser feliz y disfrutar de cada momento de mi día. Me siento lleno, llena de entusiasmo para comenzar mi día. Hoy me permito ser fiel a mis deseos y sueños. Siento gratitud por todas las oportunidades y experiencias de mi vida. Me libero de cualquier pensamiento negativo o limitante que pueda impedirme avanzar. Hoy es un día maravilloso, siento energía y entusiasmo. Hoy elijo un camino de felicidad y bienestar. Estoy creando felicidad dentro de mí. Elijo ser feliz todos los días de mi vida. Hoy es un regalo y lo abrazo con positividad. Comienzo cada día con un corazón agradecido. Me acerco a este día con alegría y emoción. Yo merezco ser feliz. Grandes cambios están sucediendo en mi vida. Estoy feliz y agradecido, agradecida por tener personas amorosas en mi vida. Tengo la llave de mi propia felicidad. Soy energía pura y positiva. Me siento saludable, alegre y vibrante. Lleno de luz conmigo dondequiera que vaya. Soy una persona exitosa y feliz. Elijo ser libre y feliz. Soy una persona sana y feliz. Estoy dispuesto, dispuesta a ser feliz ahora. Estoy lleno de energía y entusiasmo. La alegría ilimitada es mi derecho de nacimiento. Soy radiante, hermoso, hermosa y próspera. Soy creativo, apasionado e inspirado. Siempre estoy feliz, sano y saludable. Soy vigoroso, enérgico y lleno de vitalidad. Acepto que la felicidad es mi verdadera naturaleza. Permito que el flujo de energía positiva fluya a través de mí sin esfuerzo. La alegría es la esencia de mi ser. Estoy vibrando en pura alegría, abundancia y prosperidad. Estoy experimentando alegría en todo lo que hago. Estoy cultivando una vida hermosa, libre de estrés, preocupaciones o miedo. Estoy destinado a vivir una vida feliz. Soy digno y merezco una vida llena de felicidad y alegría. Estoy a cargo de mi energía y soy el único que elige cómo me siento. Yo soy un imán para todo lo bueno. Yo soy quien maneja mi vida. Yo soy paz y tranquilidad. Yo soy mi propio poder. Yo soy un canal de energía pura y perfecta. Yo soy valiente. Yo soy capaz de conseguir todo lo que me propongo. Yo soy alegre. Soy optimista. Yo soy fuerte e independiente. Yo soy una persona querida por todos los demás. Yo soy una persona abierta y receptiva a todo lo bueno que la vida me ofrece. Yo soy una persona próspera. Soy un imán para los ingresos y las riquezas. Yo soy un imán para las oportunidades. Yo soy feliz. Yo soy una persona que rebosa de salud. Yo soy una persona ilimitada. Yo soy un líder. Yo tengo los conocimientos que necesito para ser quien quiero ser. Yo soy el éxito. Yo soy todo lo que necesito. Yo soy amor. Soy calma. Soy paz. Yo soy importante. Soy perseverante. Yo soy riqueza. Yo soy una persona divertida. Yo soy quien consigue lo que quiere. Yo soy quien todo lo puede. Yo soy equilibrio. Yo soy estabilidad. Soy plenitud. Yo soy la vitalidad hecha persona. Yo soy una persona próspera. Yo soy un cuerpo bonito y sano. Hoy es un día maravilloso, lleno de infinitas posibilidades. Estoy en perfecta armonía con la abundancia y la prosperidad. Yo soy agradecido, agradecida por toda la abundancia en mi vida. Soy agradecido porque cada día veo las bondades de Dios en mi vida. Yo soy como un universo lleno de oportunidades y abundancia. La abundancia se manifiesta en cada aspecto de mi ser. Y estoy en profunda gratitud. Mi experiencia es un regalo sagrado y estoy en profundo agradecimiento por ella. Yo soy agradecido por la belleza y la abundancia que me rodea. Yo soy agradecido por las oportunidades que se me presentan ante mí como bendiciones. Aprecio profundamente las pequeñas maravillas que se manifiestan en mi vida. Me enfoco en la abundancia constante, en los momentos simples y cotidianos que son sagrados. Y los abrazo con gratitud y conciencia plena. Yo soy agradecido por mi capacidad de perdonar y liberar cualquier resentimiento. Yo soy agradecido por la abundancia financiera y la seguridad que me permite vivir plenamente. Yo soy agradecido por la paz que crece en mí con mi conexión espiritual. Soy bendecido, bendecida, con un cuerpo fuerte y saludable. Agradezco la guía de mi espíritu. Elijo dejar ir la preocupación y confiar en Dios. Estoy agradecido por el milagro de la vida y la energía que fluye a través de mí. Estoy agradecido por la libertad de elegir mis pensamientos y crear una vida positiva. Doy gracias por el poder del perdón que libera mi corazón y me permite vivir en paz. Doy gracias por los milagros que ocurren en mi vida todos los días. Agradezco la paz y serenidad que encuentro en momentos de silencio y en conexión con Dios. Estoy agradecido, agradecida por las bendiciones que recibo, tanto materiales como no materiales. Yo soy un imán para la riqueza y la abundancia. La prosperidad fluye libremente hacia mí. Todo lo que hago me satisface plenamente. Estoy en paz con mi mundo y con mis asuntos. Me despierto sintiéndome profundamente agradecido por esta vida. Estoy muy feliz porque mi vida progresa día a día. Gracias Padre, porque hoy es el mejor día de mi vida. Gracias Padre, porque hoy todo está cubierto. Amén. Recuerda darle un like al video, así llega la mayor cantidad de gente posible. Y la afirmación que más te ha quedado resonando en tu mente, escríbela debajo en los comentarios, para que entre todos podamos reforzarla. No olvides de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos reencontramos mañana en la oración diaria. Y recuerda, conoced la verdad y la verdad os hará libres.